Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, como todos sabemos, anda demasiado activa en sus redes sociales, casi que a diario se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar algunas de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus más fieles seguidores, cada vez son más las veces que Shakira sorprende a sus millones de fans con publicaciones de su día a día y de sus momentos más personales, una manera de agradecerles el siempre estar al pendiente de ella en las buenas y menos buenas, de hecho se filtró una fotografía de la de Barranquilla en Miami, en la mansión de Bershash, luciendo un look un poco descomplicado que consta de una camiseta oversize negra larga con estampado dorado en el frente, con unos jeans bota ancha, zapatos plataforma negros con suela blanca y su gran cabellera suelta, pero no se puede negar que Shakira se ve súper linda y me imagino que se robó el show cuando llegó, es más la artista está acompañada de un caballero que parece ser un chef, mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando porque es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical, su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo, el éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia, son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como icono global, no cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!